¿Qué es la norma del Tribunal Constitucional? Ellos, si bien cierto era ilegal, pero que inconstitucional, pero que debían mantener a las universidades que ya estaban en proceso, era juereno. Hasta ahí, muy bien, nosotros una vez que asumimos en octubre, nos dimos pues, teníamos las ideas claras de que había una ley universitaria en la que regía. Y nosotros no teníamos, la CONAFU no tenía, fueron funcionando con la UNAM. Tranquilo, empezamos a funcionar. Y, meses tarde, empezó la CONAFU a empezar a, indirectamente, a usar a algunos funcionarios del Ministerio de Educación, pese a que el Ministerio de Educación tampoco es nuestra entidad promotora, la ley dice PCM. Empezaron a comunicarnos que yo debía ir allá, que debía ir a comprar el kit, que es una serie de hostigamiento permanente, que lo tengo guardado, una serie de oficios y comunicados. Ahí recibía, lo guardaba, porque yo sabía que estaba dentro de un marco legal bien establecido y yo tenía las ideas y tengo las ideas bien claras. La universidad tiene autonomía y ahí está, la misma ANR dice, no hay entidad que la crea, pero si constitucionalmente somos autónomos, ¿cuándo nace su autonomía? Según la CONAFU, esa es una interpretación teórica que habría que discutir, nace cuando la universidad tenga su autorización definitiva. Dicimos en cuatro meses todos los convenios con las autoridades, todas las acciones que hemos realizado. En julio, antes de irse este gobierno, el gobierno anterior, genera una ley. Saca una ley devolviéndole las funciones a la CONAFU. Abajo del inciso ahí dice... 27 de julio. Julio, así es. O sea, se están yendo todos. Así es, y todos los que han aprobado por 18 votos en la Comisión Permanente ya no son congresistas. ¿Cuáles son los vicios de esta ley? Esta ley choca con un principio constitucional de que la ley no tiene efecto retroactivo. Y esta ley es retroactiva. Dice, evaluar los proyectos y solicitudes de autorización de funcionamiento de las nuevas universidades públicas, con todavía nombre, cuyo trámite se haya iniciado después del 28 de junio del 2010. Ese artículo para nosotros, la UNA, es un premio. Porque nuestra tesis se sustenta que tuvimos la razón. Y nuestra tesis se sustenta porque el MEP nos otorga el presupuesto. Porque mi tesis se sustenta, ¿por qué? Porque aprobé el PDI. Entonces, aprobé mi PDI bien. Gestioné mi presupuesto bien. No hice caso a la CONAFU bien. Porque recién con esta ley, ahora sí nos pusieron a la competencia funcional de la CONAFU caballero. Implemento y presento una demanda de amparo contra esta ley. Pero, acá está, una demanda de amparo cuyos resultados se me han admitido. Admitir los trámites de demanda de instauración a la UNA contra el Congreso de la República del Estado Peruano y el Consejo Nacional de Autorización de Funciones de las Universidades de Conejo y Proceso de la Comunidad. La CONAFU ha normado todo, hasta el uso de sellos, me parece. Pero lo que no ha normado es funciones de las comisiones organizadoras. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más importa? Porque ellos son todo. Eso es la CONAFU. ¿Y sabe cuánto tenemos que pagarle para que ellos vengan a ser miembros de la CONAFU? Está en el tujo. Me dice... ¿280 mil? ¿Cuánto? ¿280 mil? En total por año tenemos que pagarle 280 mil.